Cosas, cosas del corazón, que son preciosas, dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar. Las ansias mías son diez palabras, solamente mis angustias, y esas palabras son como me gustan. Las ansias mías son diez palabras, solamente mis angustias, y esas palabras son como me gustan. La confusión de mi secreto nace de un corazón que está diciendo con tres palabras que diré. Todas las mías, cosas del corazón, que son preciosas, dame tus manos, ven, toma las mías, Que te voy a confiar, las ansias mías son tres palabras, solamente mis angustias, y esas palabras son. Como me gustan. Como me gustan. Como me gustan. Gracias.